Le voy a refrescar la memoria a la oposición, quien militarizó el país fue Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, porque se robó la presidencia y necesitaba legitimarse y fue tan desvergonzado que se alió al Chapo Guzmán y fue una falsa guerra contra el narco, por eso su jefe de seguridad pública está en este momento en Nueva York enfrentando un juicio. La Barbie, que era un infiltrado del narco, dijo que Calderón encabezaba las reuniones con el narco y bañó en sangre el país, asesinaban a familias en retenes militares, desaparecían, decían que eran daños colaterales, hubo dos alumnos del TEC de Monterrey destacadísimos que fueron acusados de ir armados hasta los dientes y dos años batalló la comunidad del TEC de Monterrey para acreditar que eso no era así. Luego, el gobierno Enrique Peña Nieto siguió con la militarización del país sin un marco legal, constitucional de ningún tipo para que esto siguiera funcionando. Tlatlaya, 20 jóvenes, la mayoría tirados en el piso, ejecutados, Tanuato, Michoacán, 41 personas, niños, niñas, mujeres, hombres asesinados, Caleras, Zacatecas, Apatzingán, una familia entera, lo he comentado varias veces, ahí asesinada, nada de eso sucede durante nuestro gobierno, ni una desaparición forzada como la de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada, ni un daño colateral, ni un asesinato, ni un retene, ni una represión, ni nada. Y por primera vez en dos sexenios se le da un marco legal al Ejército para desmilitarizar el país y que regresen cinco años a los cuarteles y la oposición votó en favor, sólo una diputada votó en contra en la Cámara de Diputados. El Senado votó por unanimidad, como aquí lo dijo la diputada Dolores Padierna a los 32 congresos de los estados, por unanimidad. Y nos vienen a decir que estamos militarizando el país, que el compañero presidente hizo fraude a la Constitución, vengo a acusar, no personalmente, porque en lo personal yo no tengo ningún agravio con Laura Rojas, vengo a acusarla políticamente de facciosa, vengo a acusarla de haber renunciado a la tarea institucional que hacía desde la presidencia de la Cámara de Diputados, vengo a acusarla de darle la espalda a la coalición Juntos Haremos Historia, que la apoyó para estar ahí a pesar de la enorme resistencia del movimiento a que cediéramos la presidencia de la Cámara de Diputados, porque sabíamos que este riesgo existía y lamentablemente no pudo resistir la tentación de responder a su facción partidaria. Miren, si no quieren juzgar ese hecho, hoy aquí en esta noche hemos visto el hecho más vergonzoso de una presidenta de la Cámara de Diputados, votar en contra de que decidamos los cuatro consejeros electorales, que es nuestra obligación constitucional, ahí qué va a decir, ahí qué va a argumentar, cuál va a ser su planteamiento para haciendo la presidenta de la Cámara decir que no sesionemos y que no cumplamos ese compromiso para fortalecer a un órgano electoral que es el responsable del proceso electoral del año entrante. ¿Cuál es el argumento que nos van a venir a decir ahora en ese tema? Su voto, su voto pudo haber garantizado la convocatoria al periodo extraordinario del 22 de julio. ¿Qué discusión hay ahí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles palabras sobraban? ¿Qué pueden argumentar más que el trabajo faccioso de quien está en la presidencia de la Cámara de Diputados, dándole la espalda a los 500 diputados y diputadas y al pueblo de México frente a su responsabilidad? Buscan detener al poder legislativo, eso es lo que quieren, quieren descarrilar a nuestro gobierno, son unos golpistas, son unos irresponsables, eso es lo que son. También usan cubrebocas, pero deberían usar bolsas de papel en la cabeza. No representan, se los he dicho, no representan nada, no representan a nadie. El pueblo de México se quedó corto en su votación del 1 de julio porque un poco más que hubiera votado y los hubiera desaparecido políticamente. Están en el basurero de la historia, ahí es donde están y se siguen solazando en él porque hipócritamente dicen que quieren sacar las cosas y no sacan nada. Apuestan a que se descarrile el gobierno porque son tan miopes que creen que si a nosotros nos va mal, a ustedes les va a ir bien. Están equivocados, todos tenemos un reto muy duro por delante, con la pandemia, con la no, si tengo ocho minutos, compañera diputada, no se haga bolas. Entonces, en el tiempo saben contar ya, es que los argumentos les pesan, es que las verdades les irritan, es que las razones les molestan, porque estamos debatiendo, si tenía facultades legales o no, es insustancial. Pudo haber ido la Junta de Coordinación Política a plantearnos que acompañáramos su controversia constitucional. ¿Por qué no lo hizo? Porque actuó de manera facciosa, porque sabía que ahí nos iba a probar, porque estaba respondiendo a los intereses de Acción Nacional y esta bonita alianza que acabamos de ver, PRI, PAN, Movimiento Paneaguado y Forever 21, antes PRD. Están muy claros los bloques y luego se enojan cuando el compañero presidente dice que estamos liberales y conservadores. Así está, ustedes son los nietos o tataranietos de Maximiliano, de Agustín de Iturbide, de Antonio López de Santana, de Porfirio Díaz, de los peores personajes de la historia de este país y nosotros, por más que les pese, reivindicamos a Benito Juárez García, la República frente al imperio, el patriotismo frente al entreguismo. Ya lo he dicho, se los dije a funcionarios de Peña, si estuviéramos en el siglo XIX serían convocados al Cerro de las Campanas, pero como hoy estamos en plena civilidad, lo único que vamos a hacer es derrotarlos electoralmente, porque siguen dando la espalda al pueblo de México, en cinco años el ejército regresa a los cuarteles, en cinco años es la apuesta de pacificar al país, en cinco años se trabaja para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo para que los jóvenes no sigan yendo al narco, porque se les abren las universidades, porque se les abren las oportunidades de empleo. Miren, termino, demagógicamente hablan del ingreso único, universal, demagógicamente y decían que no se regalara dinero, votaron en contra acción nacional de los programas sociales y de hacer los derechos constitucionales y hoy andan… Sonido, por favor, al diputado Javier Hidalgo. Y si me regalan agüita, porque me estoy quemando. Tenemos agua para el diputado, por favor, agua. Sonido, por favor, ya tiene… Si pudiera ampliar más el tema, querido diputado, del que nos está usted refiriendo, por favor. Sí, cómo no. Me estaba preguntando sobre la militarización y la desmilitarización del país. Por primera vez se va a regresar al ejército, se le dio marco legal con el apoyo de todas y todos al uso, a la participación del ejército en los temas de seguridad pública, por primera vez en dos sexenios, por primera vez se le puso un plazo para que en cinco años regrese el ejército a los cuarteles. El compañero presidente en el decreto de mayo lo único que hizo fue reproducir lo que aprobamos el constituyente permanente. ¿Dónde está el fraude a la ley? ¿Dónde está la militarización? ¿Dónde están las violaciones a derechos humanos? Pero voy más lejos. Yo les pregunto con toda seriedad, compañeros y compañeras, legisladores y legisladoras, ¿dónde están las masacres? ¿Dónde están las desapariciones forzadas? ¿Dónde están los asesinatos? ¿Dónde están los daños colaterales? ¿Dónde está el sufrimiento de las familias? ¿Dónde está el ejército reprimiendo al pueblo? No está, porque esa no es nuestra vocación, porque efectivamente nosotros hemos luchado contra todo eso. Y nuestro compañero presidente encarna como pocos ese compromiso con el pueblo, con la democracia, con el respeto a la vida, con respeto a la dignidad humana, con el respeto a los derechos humanos. Lo han provocado hasta el cansancio y lo seguirán provocando y él no va a reprimir, no va a usar el motín de la Policía Federal tomando el aeropuerto, iba encaminado a que reprimiera. ¿Y qué hizo el compañero presidente? No reprimió, no le ha tocado un cabello a nadie ni se lo tocará. Sostengo aquí que el atentado contra el secretario de Seguridad Pública de la capital del país lo hizo la derecha vinculada con el narcotráfico. Lo sostengo con toda responsabilidad, con toda seriedad, porque son terribles, porque son inhumanos, porque no les importan las vidas humanas, no les importa la tragedia, no les importa el sufrimiento, no les importa nada. Lo único que defienden son los intereses económicos de un puñado. Ni la pandemia les ha tocado el corazón de construir otro camino para nuestra patria y para nuestro pueblo, de que acabe la desigualdad. El compañero presidente se empeñó en construir atención médica universal, pública y gratuita y se burlaron y lo denostaron y lo tergiversaron. Y si no hubiera sido por eso hoy, sería terrible el resultado que existiese. Y él, cierro, con toda responsabilidad, dijo, necesitamos un marco legal para una presencia temporal. Bueno, todavía más, Javier Hidalgo. En la Junta de Coordinación Política, cuando compareció a una reunión de trabajo Alfonso Durazo, ahí demostró con números que el Ejército cada vez participa menos en tareas de seguridad. Ahí comentó cómo hemos llegado a 96 mil de la Guardia Nacional, planteó que llegaríamos a 150 mil el año entrante y a 250 mil a final de año y de todos modos presentan la controversia constitucional para golpear al compañero presidente y acusarlo de militarizar el país. ¿Se necesita desvergüenza para hacer eso? ¿Se necesita cara dura para plantear esa situación? Si a ustedes los representa una diputada, ese es su problema, a nosotros no, porque nosotros representamos al pueblo de México, somos la mayoría y el pueblo nos otorgó esa mayoría. Lo digo de manera categórica, clara y contundente, a nosotros no nos representa la diputada Laura Rojas. Decidió traicionar la institucionalidad, decidió darle la espalda a la mayoría, a la representación institucional de la Cámara de Diputados y es una vergüenza y es una pena porque le faltaban sólo dos meses. Iba a terminar bien, pero su partido se lo iba a reclamar. Tuvo que volver a la facciosidad para construir el regreso a su partido. Qué pena, es un espectáculo lamentable. Muchas gracias, diputados y diputadas, senadores y senadoras.